Toyoiko Kegahue inventó varios dispositivos destinados a mejorar la salud pública y la higiene en Japón, incluyendo un filtro de agua de bajo costo y un sistema de tratamiento de aguas residuales. El filtro de agua de Kegahue fue diseñado para proporcionar agua potable limpia a personas que vivían en zonas rurales y no tenían acceso a fuentes de agua seguras y limpias. El filtro estaba hecho de un material cerámico simple y era fácil de usar y mantener, lo que lo convirtió en una solución práctica para personas que vivían en áreas remotas o empobrecidas. El sistema de tratamiento de aguas residuales de Kegahue también fue una invención importante. En ese momento, las ciudades de Japón tenían problemas de saneamiento y los brotes de enfermedades eran comunes. El sistema de Kegahue utilizaba procesos naturales de filtración y oxidación para purificar las aguas residuales, produciendo agua limpia que podía ser devuelta al medio ambiente de manera segura. Gracias por ver el video.